Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la aprobación de la Reforma Judicial. Lo bueno es que en términos generales esta reforma está avalada por la mayoría de mexicanos y los representantes que tenemos en el Congreso de la Unión. Por ello es justo decir que es un cambio que deriva de nuestra forma de democracia y para bien o para mal podemos decir que está pegada a nuestra Constitución. Lo malo es que es un cambio que se da a la fuerza y sin un debido consenso. Pues valdría la pena plantearse y preguntarse si realmente lo que se necesita en el sistema de justicia es la elección popular de magistrados y jueces. O si hay más cambios que podrían ayudar a realmente conseguir un mejor sistema de justicia. Además se da en medio de situaciones legales que causan incertidumbre jurídica a los ciudadanos sobre la entrada en vigor de estas reformas. Lo peor es que tendremos un proceso electoral para elegir a magistrados y jueces que definitivamente podrán ser más incompetentes pues entre uno de los muchos cambios se bajan los requisitos para poder llegar a uno de los contrapesos más importantes del gobierno y también quienes deciden quién va a la cruz. Es así como se deja en nuestras manos apáticas más responsabilidad ciudadana de la que podemos manejar. Pero sabemos que esto así se juega. Alzamos la voz compartiendo, no se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis la producción de David Fox.